Y apareció esta canción y bueno, quedó. ¿No? ¿Sí? Bueno. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso. Y en ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque tenía fuego en su interior. Y a medida que aceleramos, mis recuerdos estremecen. Y en un soplo veo proyectado como un fin toda mi vida. Ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí. Y el que un pasaje sea tan extraño, creo haber estado aquí. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Qué hora es? 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 ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Qué soy yo? ¿Querás? ¿Dónde estaré? ¿Qué soy yo? ¿Dónde estaré? ¿Qué?